Es un proyecto que ha entrado hoy en el Consejo Deliberante y que lógicamente tiene que pasar por su debate, pero sí, es un primer proyecto de red de ciclovías, en el cual, de una red que ya está planificada con anterioridad desde el plan maestro y el plan estratégico, priorizamos 79 kilómetros y de esos 79 kilómetros estamos planteando hacer los primeros 17. Hoy nos encontramos en Plaza Mitre, que sería el nodo para donde comenzaría esta primera etapa. Sí, esta red de ciclovías tiene por objeto que se hagan los viajes cotidianos al trabajo, por temas educativos, por temas de salud, pero más allá de eso, también lo hemos pensado y lo hemos trabajado muy de la mano con los espacios verdes de la ciudad, con las plazas fundacionales, y entendemos que la Plaza Mitre tiene un patrimonio intangible de lo que es la bicicleta, del haber dado la primera vuelta en bicicleta en la Plaza Mitre, y por lo tanto lo incorporamos como un nodo a destacar en toda esta red. Esa red es de ciclovías porque va implantada en el marco de la calzada, va a convivir con los autos, pero de forma segregada. ¿Cómo sería una de las ciclovías? O sea, ¿cuál sería la primera parte de este proyecto? La idea es iniciar por la calle Brón, entre Jara y la Plaza Mitre, donde estamos, y la calle Mitre entre esta misma plaza y la avenida Paso. No obstante, esos son los primeros 4 kilómetros, los 17, y lo que hay que pensar es que después la continuidad se da sobre la calle Mitre hasta el borde costero, o sea, hasta Plaza España en definitiva, y después también es 14 de julio, la calle 14 de julio y la calle Roca. En primera instancia fueron priorizadas en el plan maestro, pero también la idea es que esto sirva para temas educativos, de salud, como decía, y de trabajo, y por lo tanto también uno de los nodos a incorporar en esta red es la universidad. Se ha notado durante esta cuarentena que muchas personas han decidido utilizar la bicicleta para no utilizar el medio de transporte público, ¿no? Sí, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es visibilizar una situación y una necesidad, por eso nosotros siempre lo hemos tenido en la vista a este tipo de proyectos, de hecho de las primeras charlas que yo tuve con el Intendente y con Santiago Bonifate, en los primeros temas que nos pusimos de acuerdo eran este tipo de proyectos, de priorizar algunos modos que hoy no tienen espacio, pero que sin embargo en Mar del Plata representan entre 30 y 40 mil viajes por día, a los cuales no les estamos dotando de ningún tipo de seguridad. Por lo tanto, la idea es no solo trabajar con la infraestructura, sino en concientización y control, pero creo que la pandemia ha puesto de manifiesto, ha aflorado todo lo que había de bicicleta y de ciclistas en Mar del Plata como una necesidad más fuerte, ¿no? Esto se presenta en el Consejo Deliberante, tendrá su tratamiento pertinente, pero ¿para cuándo cree que podrían empezar los trabajos? Nosotros queremos tener las primeras ciclovías para el verano. Lógicamente esto tiene que ser un debate que se tiene que dar en distintos ámbitos, no solamente del Consejo Deliberante, nos interesan los ámbitos de difusión y de discusión de esto, los grupos de ciclistas, otro tipo de entidades, pero nosotros la idea es que una vez con todos esos aportes y el consenso podamos avanzar sobre este proyecto.